Microsoft y el gigante de la inversión BlackRock anunciaron que se han aliado con otros fondos para recaudar hasta 100 mil millones de dólares para financiar centros de datos e infraestructuras que impulsen la inteligencia artificial, también conocida como IA. La empresa creadora del sistema operativo Windows ha realizado grandes desembolsos de fondos para la IA, como la aportación de más de 10 mil millones de dólares para OpenAI, la casa matriz detrás del famoso chatbot, cuyo nombre es ChatGPT. Las inversiones para ampliar o construir centros de datos y crear nuevas fuentes de energía para ellos se centrarán principalmente en Estados Unidos y el resto se realizarán en países socios. El desarrollo de la IA requiere una enorme capacidad de cálculo, proporcionada por servidores alojados en centros de datos y su consumo de energía es colosal, amenazando con saturar la red eléctrica estadounidense. ¡Gracias!